Muy buenas chavales, hoy voy a jugar con mi hijo la secuela del Shunk, el Shunk 2. Tanto a mi hijo como a mí nos encantó la primera parte y no nos queríamos quedarnos con las ganas de probar la segunda. En la secuela de este juego no tiene un modo campaña cooperativo como el primero, lo cual me parece una pena. Pero en cambio le han añadido este modo de supervivencia, que este sí que tiene modo cooperativo y está super guapo, ya veréis. Lo voy a jugar con mi hijo, que es con el que juego siempre, los juegos de 2. Yo escojo este estilo Kill Bill, me parece una copia bastante calcada, la verdad. Y el juego básicamente consiste en defender estas tres cajas verdes que tenemos aquí, de los que intentan colocar explosivos en ella. Los que pueden colocar los explosivos en ella, tienen como un puntito rojo encima. En la primera oleada creo que no vienen nunca. Esta era la primera oleada, ahora viene la segunda. Y ahora aquí sí que telita. Y empieza a complicarse. Uy, acabo de lanzar una granada a lo loco. ¿Y cómo se lanzan? Con el botón de la izquierda, encima del gatillo. Ahí está. Este que vemos en primer plano es el que va a venir a colocar los explosivos. Aquí, está aquí, papá. Sí, bueno, pero yo estoy junto a la caja que es donde querrá venir a colocarlo. No, porque yo ya lo... Está arriba del todo, papá. ¿Hay uno? Sí. Rápido. Nada, ya lo ha activado. Ahora hay que desactivarlo. Y yo lo voy a matar. Estoy desactivando. Desactivado, vale. Hay otro... Hay otro abajo. Lo ha colocado también, maldito sea. Lo desactivo yo. Ya está. Seguro. Está colocando otro. Vale. Vamos a coger esas cajas, a ver qué tenemos trae. Voy a abrir la trampilla, ¿eh? Ahí está. Está en la escalera. Hay que tener cuidado porque también nos podemos caer nosotros. Y nos tira toda la vida. Hay uno arriba. Lo ha colocado. Lo estoy desactivando. Está abajo ahora. Yo estoy con este. Voy a abrir la trampilla, ¿vale? Vale, que ya había uno ahí. Cuidado, no te caigas por ahí. Aquí hay uno. Vale, nada. Ya me lo ha cargado. Ven, váyate por ahí. ¿Quién tiene poca vida? Hay que comprar de esto. Yo no. Si lo hice, yo no. Te lo vamos a matar enseguida, cariño. Soy yo, soy yo, soy yo la tía esa, la azul. Sí. La que tiene poca vida. Es que te queda muy poca vida. Y a mí también. A ti menos. Mira. No sé en esa caja que habrá. Arriba. Es que me queda muy, muy poca vida. Vale. Reventado. Cómprate algo. Dale a este botón. ¿A cuál? A este. Esto no sé lo que hace. Lo que hace. Hola. Sí. ¿Has visto ese jabalí? Voy a abrir la trampilla, ¿eh? Vale, yo estoy arriba. Ahora. ¡Ah! Que ha saltado, maldita sea. Y encima yo estoy muerto. ¿Y ahora cómo hago para revivirte? Perdona, pero estaba ya en la plataforma de arriba, ¿eh, muchacho? ¡Ah! ¡Vaya robo! ¡Ah, madre mía! ¡Vaya robo! Pero nunca habíamos llegado tan lejos, ¿verdad? Voy a coger yo a este ahora. Defender. Mira, 50% en desarmando bombas. Cada una tiene sus caras terínticas. Voy a coger la motosierra y la escopeta. ¡Bomber! ¡Bomber! ¡De guau! ¡De guau! ¡ode gada gado gada 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 gana! ¡ULA! ¡Ja, ja, ja! ¡Él mejor! ¡Como mola la escopeta, ¿eh! En la gran mayoría de los juegos, la escopeta es la más mejor. a ver siguiente es vamos bichos venirse bueno gráficamente es una chula de este juego gráficamente y las animaciones ya ni os cuento ya lo era el primero pero vamos que increíblemente lo han hasta mejorado en este segundo a ver no no hace falta no voy a comprar nada después de cada oleada nos dejan comprar algo para eso es el oro que se va cogiendo arriba y más todo de arriba vale a veces es un poco lento usando la escopeta si voy me he perdido ahí vale vale eso es ahí está es mejor que les desactive yo si podemos porque el mío lo hace muy rápido muy bien bichito a ver va coge eso bueno me va a reventar este tío hay uno espera donde hay una bomba arriba nos han roto una caja bichito es que estoy a punto de morirme arriba que pasa arriba arriba ahí en el medio medio ah que estás ahí abajo porque me dices arriba si estás abajo porque hay un y yo estoy muerto ahí en la esquina ya estás vivo desarmada está a punto de acabar la oleada bueno no aún queda pero atento a cuando acabe para comprar botiquines o lo que sea que se llame eso vale porque a mí me falta muy bien se va a acabar ahora o igual se puede comprar en cualquier momento no lo sé se puede comprar en cualquier momento pensaba que era yo no hago nada tiene combos super guapos esto eh hay que aprendérselos también papá mira ya le mató a mí aquí no se puede nadie no puedo comprarme ah que tiene que pasar un tiempo vale vale pues otra cosa que he aprendido aquí viene el bichaco para eso para eso para eso usaban esto para eso me he caído en el fuego hay que procurar voy a caer voy a caer se me da revíveme por favor escápale salta baja corre dale muy bien bichito eres el más mejor me han vuelto a reventar revíveme revíveme no no de luches contra él revíveme que te va a reventar ahora va lo ha afectado hasta él te muerto te muerto te muerto papi vale es que necesito tomarme esto si no te mata no eh no me ha dado tiempo a hacerlo hazle una escopeta ahí de las escaleras con la escopeta le puedes dar que ahora uff te muerto otra vez no puedo voy a coger el jabalí el que tiene que subir a esa planta si no no vale corre no no pares dale ahora vamos no tiene mucha vida eh no tengo otro quedará uno para arriba y ya está muerto ¿qué da? arriba y muerto está arriba del todo eh no sé si tengo para comprarte otro sí que tengo mira voy a comprarme uno y lo bebes tú ah no puedo tengo que esperar a que pase el tiempo tenemos granadas menuda leche me ha dado estoy muerto estoy muerto muy buena bichito a ver si tienes voy a activar esto a ver si tienes ya vale casi me caigo sobre el fuego y voy a activar este también cuidado salta ahora nooo si estabas trepando ya estoy muerto escapa escapa da toda la vuelta sube salta déjate caer por ahí abajo y salta ahí está ahí está muy bien bichito eres el mejor y otra vez muerto no das leches que sacude sapos y culebras no te da tiempo escapa da toda la vuelta toda la vuelta abajo 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 si le das abajo y saltar bajas directamente dale escapa escapa te has puesto nervioso eh lo has hecho muy bien cariño chaca pero le faltaba un poco si le faltaba un poquito pero lo has hecho muy bien lo has hecho mejor que yo de hecho dale venga yo voy a coger otra vez al tío este que me gustó me gusta como piensa voy a coger motosierra cada una cada una cada una se hace más difícil o no pero cada una tiene sus peculiaridades de en el sentido de para interactuar intent interactuar intentruar la localización de las cajas que hay que defender plataformas etcétera la apariencia estética estás disparando abajo y te estaba un tío ahí reventando lo sabías no no los pájaros creo que dan algo si dan algo pues pájaro hay pájaro voy voy con esto eh estoy con esto no mira se han bajado de una plataforma ahí amigo cúbreme de mi espalda cubre mi espalda cubre mi espalda cubre mi espalda para la garganta hey que tenemos ahí torres de que no lo sabías no porque estaba todo el rato ahí y como se dispara mmm... de ahí no ah... que se mantiene pulsado que si después ostras que bueno lanzar con FB hay que mantener pulsado eh... hay una bomba puesta eh... desactivando desactivada voy a volver a coger el arma este hey... tienes muy poca vida cómprate algo dale al botón este bueno... 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 es que esta arma revienta eh... eso sí como te pillan ahí papá abajo hay uno no... vale... reventado hay otro... abajo... estoy muerto y hay otro abajo primero cárgate el de abajo papá... primero mi hijo primero mi hijo hay... 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 de... 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 de paracaídas vienen algunos de... paracaídas estoy a tope de granadas ¿qué dices de paracaídas? que hay unos que vienen de paracaídas ¿para qué quiere el pescado? ay... me... 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 sin querer... me... 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 eh... papá... papá... estoy muerto ostras... estaba yo ahí con... con el arma... ah... perdona... vale... 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 pero primero cárgate a ese... no me veo... no me veo... está... estás ahí... no me veo... desactivado... si estuviera... si estuviera... ahí hay uno papá... uff... si no fuera yo... con la pistola... las copetas... que es brutal... estoy muerto cariño... estoy muerto... no... no me he fijado en la vida... apura que tienes muy poca vida... dale... ¿te he dado? no... no me has dado... te han cortado... ahí está... estoy muerto... estoy muerto... papá... ahí arriba... ahí... vale... ya estás... voy a abrirlo... eh... vale... vale... pero si es el barco... eh... ves... tiene que estar ahí debajo... ¿qué es eso de use? ah... use esto... vale... tienes muy poca vida... espera... no puedo... dale al botón este... a este... a este... arriba... viene el grandullón... sí... viene el grandullón... a ver si pasará por debajo del barco... no pasa... arriba... oh... tendría que haberle dado con el barco... eh... escapa... oye bichito... que me vivas menos... venga aquí... tú... bueno... perdona... pero si me ha cogido desde mi casa... estaba en mi casa... eh... escapa... no te da tiempo... ahora... vale... mira... voy a comprar una botella... la dejo aquí abajo... cuando puedas... vienes y la bebes... que mal... ahora... se me ha acabado... avísame que estás muerto... que no me entero... bicho... y coge la botella... cuando puedas... estoy muerto... estoy muerto... estoy muerto... ahora creo que sí que le he hecho algo de baño... vamos... no vengas conmigo hombre... que si no... nos revientan los dos... has dicho... la botella ya se ha gastado... no estaba... nada... vete a un arma... yo le distraigo... y tú intenta darle con el arma... o hacemos al revés... como quieras... salta... salta arriba... sube arriba... ahí... bueno... y no le he dado con eso... no me fastidies... ahí... ahora... ahora... apúntale a él... que no... madre mía... no hay más balas... se han acabado... ¿sí o qué? pues mira con lo que se han acabado... lo que no sé es si le hace mucho daño eso... aaa... estoy muerto... estoy muerto... papá... va... arriba... ahí... pero vamos para abajo... que es donde está el jabalí... yo pensaba que... que igual le perseguiría o algo... pero está aquí... vale... ahí... eso duele... ahí... lo vamos a reventar... reventado... coge... coge el oro... queda un mogollón de oro esto... seguimos... madre mía... madre mía... que estos... están de saco... anda... que estos van rápido... tengo bien muy poca vida... estos... estos van rápido... estos... tengo muy poca vida... tengo que comprarme cosas... ah... tenemos una nueva... por si no sabes... para comprar... es que acabo de comprar... no sé ni lo que puedo comprar... ahora mismo cariño... granada... me he perdido... ah... estoy ahí... granada... estoy muerto... lo he comprado... abajo de... abajo del todo... estoy muerto... me lo... me ves... allí... dónde estás... ah... vale... allí... ahora... rápido... rápido... ya estás... bueno... no sé por qué está ese... rojo... ¿cuál rojo? porque se va a explotar... porque va a ser... a ver... hay... muerto... a este tío... este es el que compré yo... no sé muy bien qué es lo que hace... estamos muertos... ah... será para distraer... es un... como si fuera... es una distracción... ese... lo hemos hecho bastante bien... Choca... Choca... va a ser la... primera o segunda vez... así que era... bien... como habéis visto... este modo de juego de supervivencia... tiene una jugabilidad increíble... es... super adictivo... probadlo... y ya me contaréis... espero que os haya gustado el vídeo... recuerda compartirlo con todos nuestros colegas... y si no quieres que te pique... dale al like...